Día a día, el Banco de la República contribuye al cuidado responsable del medio ambiente, con la implementación de medidas enfocadas a la prevención, el control y la mitigación de los impactos ambientales generados en sus diferentes procesos. En todas las instalaciones, en las áreas industriales, culturales, en sus 29 sucursales y agencias, se reduce el consumo de energía y de combustibles, se optimiza el uso del agua y se le da un adecuado tratamiento y disposición a los residuos generados en cada proceso. En Neiva, Manizales, San Andrés y Buenaventura, el Banco funciona con edificios amigables con el medio ambiente, eficientes en sus consumos, en donde se aprovecha al máximo el entorno climático. Al cumplir sus primeros 100 años, el Banco de la República fortalece su gestión ambiental. Este compromiso sigue y el Banco continuará optimizando sus procesos con tecnologías amigables, sostenibles y responsables con el medio ambiente.